Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era... Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener adiós ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío, volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era... Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé, debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener adiós Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé, debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener adiós Me endeudé, quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Mi casa está lista Y aunque no toco Messi, se siente la euforia Papi compró una TV Yo sé pa' qué Llama a mí, no te emociona Compré banderas Compré remeras Que alguien me explique cómo lo va a pagar Son todos vagos Pero alentamos De una patada te mando pa' catar Ando alentando por la calle haciendo desastre Cantando las canciones que un día tú me enseñaste Lo que siento no se explica, solamente se vive Esta banda a todos lados te sigue Porque ando alentando por la calle haciendo desastre Cantando las canciones que un día tú me enseñaste Lo que siento no se explica, solamente se vive Esta banda a todos lados te sigue No, estoy cansada de que miren el fútbol Mami, cóndete que van a hacer un gol Mira moncoso, apágame el televisor Gol Ando alentando por la calle haciendo desastre Cantando las canciones que un día tú me enseñaste Lo que siento no se explica, solamente se vive Esta banda a todos lados te sigue Falta a tu alejo para ver a Messi tú me dejaste No le contes a mami que se arma un desastre Yo también falta el trabajo y casi que me despiden Mejor pídale a Dios que los cuide El cajetito Me hiciste una bendición y ni siquiera Me salió tan guapetón En la cama una decepción Pero el vecino te ayudaba Mientras jugabas fútbol Sorry baby, hace rato Que yo busco otro candidato Mantener la casa ya no es nada barato Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz Detesto el autobús Te dije que algo guardé desde ahora Ni siquiera tenemos shampoo No discutas ni la compliques Hice ese biche y lo invite a Quique No pelees, vas a ir preso Sabe que un fuite rompe el tabique Tanto nervio estás temblando Trae que se medique Es mi primo, toma tranquila No te salpiques No aguanto ni un segundo a mi suegra No la llames de vuelta Para que te defiendan Cuántos años más le quedan Que te dé la escritura Si en verdad tanto te quiere Que pague las facturas Hace tiempo Si que estaba buena Ahora solo Cumplo una condena No te metas en mi canción Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz Detesto el autobús Te dije que algo guardé desde ahora Ni siquiera tenemos shampoo El vecino pagó la luz Y nos trajo shampoo No soporto escucharme ni un poco más Con este maldito auto Toma, 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 cachete Toma, voy a ver el arroz, carajo Bueno, y entre otras noticias Se ha realizado un video de una madre Bastante enfurecida con su marido Tras haber hecho una sesión musical Donde dejen evidencia Que no está abastecida lo suficiente Este video alcanzó Más de 40 millones de reproducciones En toda la internet Es una locura Los fans de la Mamá Cachetes Están enloquecidos Por toda la ciudad Se escucha por todos lados Y hasta los señores Que están haciendo reacciones Dice que el sueldo no me alcanza para nada ¿Será que el marido Puede llegar a contestar? Ya lo vamos a ver Desde que dije que sí Pienso en todo lo que pasamos Ahora soy como el banco Tanto meter y sacar Mi interés fue bajando De joven siempre soñé De joven siempre soñé Ser una estrella de fútbol Pero el pretexto perfecto Para colgar los botines Fue este pedazo de burro Antes era feliz Y ahora solo lo intento Mi sueldo no te alcanza Ni con un aumento Antes estabas buena Y ya ni me caliento Te hice esta canción Pa' que veas lo que siento Te quiero dejar Una rosa al despertar Cada mañana Y cintura para ocultar tus canas Tus arrugas con make-up tapar Yo te quiero Te quiero Pasan los años y estás Más parecida a tu madre Igual de vieja y chismosa Criticona y odiosa Ahora entiendo a tu padre Antes era feliz Y ahora solo lo intento Revisas mi teléfono Cuando me acuesto Llamas a mis amigos Y no te contesto Te hice esta canción Pa' que veas lo que siento Te quiero dejar Una rosa al despertar Cada mañana Y cintura para ocultar Tus canas Tus arrugas con make-up tapar Te quiero dejar Te quiero dejar Ocupada en casa Con el jardinero Mientras salgo Tomo y hago lo que quiero Ella sabe hasta donde puede tocar Yo te quiero Te quiero Dejar Como seguimos a la casa Vas a ver Quien te va a manejar De vergüenza Adelante Toda la gente Te voy a tirar Con todos tus tres Trapos sucio Crack y fruta Los agradecimientos Y esta es la historia Que le paso A un amigo De un amigo Papi me dijo Que era amor Un día iba a tocar Mi puerta De noche Lloraré abierta Y quedo A la casa desierta A mi hijo Que a la vecina Le parezco Muy amoroso Tome coraje Y fui a buscarla Y resultó Que tiene esposo Que mala suerte En el amor Que tengo yo Para que he intentado Me dijeron Que esperaba Mi media naranja Y como no me gustan De amarillas Con triunfar Que mala suerte En el amor Que tengo yo Para que he intentado Me dijeron Que esperaba Mi media naranja Y como no me gustan De amarillas Con triunfar Mi abuelo dijo Que para tenerla Debo comportarme Como un superhéroe Y los bomberos Llegaron a tiempo Porque estuve a punto De saltar de un puente Mi tío dijo Para conquistarla Debes tener Mucha plata En la billetera Entonces fue Que a nombre De mi padre Saqué un testamento Financiera Abrinete Qué mala suerte En el amor Que tengo yo Para que he intentado Me dijeron Que esperaba Mi media naranja Y como no me gustan De amarillas Comprie un par Qué mala suerte En el amor Que tengo yo Para que he intentado Me dijeron Que esperaba Mi media naranja Y como no me gustan De amarillas Comprie un par Al fin yo encontré el amor, creo que me llegó la hora Quizá no sea lo mejor, pero me enamoré de mi profesora Qué mala suerte en el amor que tengo yo para qué intentarlo Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un pan Qué mala suerte en el amor que tengo yo para qué intentarlo Me dijeron que esperaba mi media naranja y como no me gustan de amarillas compre un pan ¡Cachetito! ¡Levantate! ¿Cuántas veces querés que venga a despertarte? ¡Caramba, te vas a hacer tanto para ir a la escuela! ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¿Quién me decía mi madre no te metas con la que te paga el marido? ¡Cachetes! ¡Cachetito! ¡Y Rubén! ¿Así está bien? Voy a cumplir mi sueño de conocer a diez A Liones Escuché a Justin Bieber y aprendí a hablar de inglés Así mirad ¡What is your name? El vino a la abuela y de su billetera Todas desde Rove ¡Jeje! Saqué cero en la escuela El viaje no se canse Da mi profesor Borne Voy a cumplir mi sueño de ver jugar al diez En USA Pedí un adelanto en el trabajo ayer Y renuncié Ya compré los pasajes, son en primera clase Para que no se queje mi mujer Estamos todos contentos, solo falta un papel Dame la visa que ya me quiero ir Dale apúrate que el avión va a partir Dame la visa que ya me quiero ir Que está en Miami y ya no juega en París Dame la visa que ya me quiero ir Dale apúrate que el avión va a partir Dame la visa que ya me quiero ir Que está en Miami y ya no juega en París Voy a obsequiarle a Antonella un rico pastel Mami ni te conoce Cállate vos Voy a sacarme una foto en la Torre Eiffel Mami eso es en Francia No, no canto más No saben todas las cosas que tuve que hacer Para convencer a mi mujer Hasta fui a ver a Barbie disfrazado de quien Bien que te gustó, eh Tendremos que ir a Disney Nueva York a conocer Para presumirle a su amiga Raquel Está todo preparado, solo falta un papel Dame la visa que ya me quiero ir Dale apúrate que el avión va a partir Dame la visa que ya me quiero ir Que está en Miami y ya no juega en París Dame la visa que ya me quiero ir Dale apúrate que el avión va a partir Dame la visa que ya me quiero ir Que está en Miami y ya no juega en París Esa de negada No tengo visa, me quiero morir Messi, perdón, no nos dejaron salir No tengo visa, me quiero morir Messi, perdón, no nos dejaron salir No tengo visa, me quiero morir Messi, perdón, no nos dejaron salir No tengo visa, me quiero morir Messi, perdón, no nos dejaron salir ¿Y yo que sabía que tenía que tener plata en la cuenta? ¡Paseteando! ¡Siempre haciendo todo mal! ¡Menos mal que todavía tenés trabajo! ¡Gracias sí llegó! ¡Ilusos! ¡Saludos de Miami! ¡Gracias!